Hoy es un día para celebrar nuestra profesión, sin duda, pero también uno para reflexionar sobre el papel nuestro y de esta profesión en el mundo, como el que vivimos ahora. El día del abogado El abogado ha marcado grandes retos, tanto en lo académico, en lo cultural, como para todos aquellos que nos dedicamos a esta profesión. Luego de la toma de protesta del Comité Ejecutivo Nacional 2021-2023 del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Monreal Ávila recibió la presea al mérito institucional y un cuadro con la imagen de don Benito Juárez García.